Este es el borrador del decreto que sería firmado esta tarde por el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. En él se establece un incremento en las tarifas de Transmilenio y SITP en 100 pesos, es decir, el costo del pasaje pasa a 2.300 y 2.100 pesos respectivamente. En el texto se aclara que los transbordos no tienen ningún costo para aquellos que van de zonal a zonal o de troncal a zonal y que el transbordo de zonal a troncal sí tiene un costo de 200 pesos. La empresa Transmilenio aseguró que dicho incremento se hace tras realizar un riguroso estudio que admite este cambio para que el pasaje no pierda poder adquisitivo.